Flor, Gabo, Georgina, Alan y Federico, bienvenidos. Bueno, a ver, me parece que sí, voy a salir un poco en defensa de las mujeres del bar. Cuando a veces decimos algo también, yo a veces, si me tengo que registrar todo lo que por ahí Gabo se siente y dice algo en un programa, me tendría que enojar por eso. No, es tu opinión. Me parece que estamos dando una opinión y no es de malicia. Creo que es así. No creo que las chicas del jurado, y me parece que hay que también respetarlas un poco, porque si no te están hablando y le estás haciendo gestos, Gabo, no da. Ah, me parece que son dos mujeres que si estar acá es por algo. Claro, le estabas haciendo así, no sé. ¿Qué? Perdón, Flavio, ¿vos me estás explicando cómo tratar a una mujer a mí? No, no, no vamos a pensar. No, está bien. Pero no es para pelearte, Gabo. Pero no se peleen, no. No es para pelearte. Son opiniones con respecto a lo que se vio acá. Gabo, Gabo, después te sentás en el programa de Flor y decís, Flavio no baila, Flavio no esto. Si yo me tendría que agarrar todas esas cosas... No, pero porque lo hacés con malicia. No lo hacés de onda. Sí, porque yo siempre realmente, cada vez que te veo a vos bailar acá, siempre te tiro la mejor. Siempre te tiro... Decime cuándo. Bueno, pero a ver... No, bueno, pero de verdad, es como que yo aquí siento que a veces venís con una carga a vos negativa. De verdad, de verdad, porque me parecés un excelente tipo bailarín y cuando hablás me llamaste para bailar con vos y te dije cuál era la situación. Si no, yo hubiera bailado de verdad. Entonces no querés entender cuando te decimos algo. Y no es de mala onda, de verdad te lo digo. Después mañana te senté en un programa y me hacés trizas. Y no te hice nada, solamente te dije con el corazón lo que siento. Pero no lo aceptás. Yo sí creo que Flor está bailando muchísimo. Muchísimo. Gracias. Yo trabajé con Flor. Gracias. Vamos, Flor. Flor está bailando muchísimo. Georgina hace una coreografía muy jugada, con muchos cambios. Si tengo que criticar algo del ritmo, es que ustedes lo hicieron actual. Súper actual. ¿No? Que bailaron más style. Y a mí me hubiera gustado ver más por ahí el Vogue de la época de los 80. Que era más del ritmo. Es lo único que criticaría. Pero después como show está increíble. Punto para arriba. Punto para arriba.